Bien, nos vamos hasta España, por es que esta imagen la veíamos una y otra vez y mira, a cualquier persona le puede suceder y es ahí la importancia que escuchemos este caso, el de Mario Colomina que está en España. Lo escuchábamos ayer, Mari, de verdad que nos sorprendía muchísimo. Por comerse las uñas, Mario ha tenido que someterse a una cirugía bastante delicada al corazón. Pero estamos con él para que nos cuente y nos dé todo su testimonio, porque definitivamente es un hecho que preocupa a muchísimas personas. Mario, ya estás con nosotros desde España. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bien, en realidad aquí, honestamente consternadas por tu caso, porque, escúchame, eso le puede servir de ejemplo a muchísimas personas, hombres, adultos, niños, que tienen el tema de la costumbre de morderse las uñas, ¿no? ¿Qué pasó contigo? Cuéntanos, por favor, buenos días. Son las 7 y las 8 en Lima. Mira, esto fue algo que me pasó hace 10 años, o sea, yo a día de hoy ya estoy bien. Quiero remarcarlo porque últimamente he recibido muchos mensajes y la gente está un poco alborotada. Por la noticia. Estoy bien y yo solo expliqué mi caso, expliqué lo que me pasó por eso mismo. O sea, yo sé que es un tema que hay mucha gente que se come las uñas, que se las muerde más bien, y toda la suciedad y todo va para adentro. A mí lo que me pasó fue un estafilococos, que es una bacteria que tenemos todos en la piel, y se me filtró por los uñeros hasta el punto que me hizo un nido en la válvula mitral del corazón y me dieron embolias en el cerebro, en los riñones, en el bazo, y entonces tuvieron que al final reconstruirme la válvula mitral con el pericardio, que es el núcleo que recubre el corazón. Fue una cosa que realmente me podía haber ido la vida en ellos. Si no llego a estar en España en manos de buenos médicos, ahora mismo no estaría aquí con ustedes. Mario, sí, y para que le cuentes al público, porque evidentemente el caso impacta, ¿no? ¿A qué edad te pasó esto? ¿Qué síntomas comenzaste a presentar? ¿Y cómo es que los médicos te dicen si la relación es por haberte comido las uñas? Claro, yo en aquel entonces tenía 20 años y empecé a tener unas fiebres muy altas, me sentía muy mal y tenía unos tembleques cada vez que me venía la fiebre hasta el punto que la pierna izquierda la tenía totalmente paralizada, no podía doblarla. Entonces me empezaron a sacar sangre, a ver, a hacer pruebas, y en el hemocultivo, que es cuando me sacaron la sangre, vieron que tenía el nido de esta bacteria, pero hasta entonces me habían dado varios pronósticos y hasta me habían dicho que podía haber sido un tumor lo que tenía en el corazón, o sea, que era bastante grave. Imagínate con 20 años que te digan eso, pues claro, al principio te asustas. Y con la operación tan delicada que te han hecho, ¿no? Pero ahora, 10 años después, hay ciertas medidas que tú tienes que tomar en consideración. ¿Qué pasó con este...? Me imagino que mucha gente relaciona el tema de comerse las uñas con ansiedad. ¿Era tu caso? ¿Cómo estás ahora tú? Claro, o sea, yo de toda la vida, o sea, no recuerdo la primera vez que me mordí las uñas, lo llevo haciendo de toda la vida y a día de hoy, pues no he podido quitarme ese vicio, igual que hay mucha gente que tiene otros, el mío, pues desgraciadamente es ese, y sigo con ello, ¿sabes? Entonces, realmente puedo hacer vida normal, porque la válvula me la reconstruyeron con el pericardio, que es el núcleo que recubre el corazón, y no tengo que tomar ninguna precaución en plan de tomar pastillas cada día o así. Así que me hago una revisión cada cinco años y voy controlando que eso esté bien, pero puedo hacer vida normal. O sea, por esa parte no pasa nada. ¿Y los médicos qué te explican, Mario? Porque te dicen que esta bacteria estaba alojada en tus uñas. ¿Cómo ingresa a tu organismo? No, es una bacteria que está en la piel, pero al morderme las uñas, por los uñeros, que es la parte que tenemos aquí, a veces cuando nos quitamos más de la cuenta, pues nos hacemos sangre a veces, hacemos heridas que son abiertas y por ahí se filtró. También te puede pasar cuando te hacen una operación en el dentista, ¿sabes? Vas ahí que te quiten una muela o que te pongan un empaste o algo y por ahí también se te puede filtrar la bacteria. Yo ahora soy propenso a este tipo de bacterias, entonces cada vez que me hacen una intervención, tengo que tomar amoxicilina, algo que a mi cuerpo le haga de anticuerpos para estos organismos. Mario, te lo hemos acostado en la pantalla compartida una fotografía de la mano, de tu mano, ¿no? Pero esa es como está ahorita o ahorita está diferente. ¿Así es como están tus manos ahorita o quizás nos lo puedes mostrar? Sí, esa foto es de hace dos días, aquí lo podéis ver, ¿sabes? Y sí, sigo comiéndome las uñas, desgraciadamente, no tanto como en aquel entonces, pero realmente pues sí, es una manía que me gustaría dejar algún día de hacerlo, pero sí, como comentábamos ahora, por temas de ansiedad, por temas de que yo soy muy nervioso, pues no puedo dejar de comerme las uñas a veces. Claro, y la recomendación, además el mensaje que le quisieras dar a las personas que nos están escuchando, porque tú bien has contado tu cuazo, hay que decirlo, eres influencer, tienes muchísimos seguidores en redes sociales, y esto ha impactado porque como lo decíamos al inicio, ¿no? Muchísimas personas son las que tienen, hasta tic se podría llamar, ¿no?, de comerse las uñas en momentos en los cuales se sienten nerviosos. ¿Qué les dirías a ellos? Claro, yo hice este vídeo con la idea de que yo sé que hay mucha gente que se muerde las uñas y tal, y quería explicarles mi caso para que de alguna manera tomen conciencia y dejen de hacerlo, que tengan un motivo de peso para decir, oye, ya que tengo este mal hábito, pues lo voy a quitar de alguna manera, y dado que a mí me ha pasado esto, que realmente, pues no es broma, o sea, tengo una raja en todo el pecho, que es esto lo que me hicieron de la operación y tal, y bueno, pues eso, concienciar a la gente, ya sean mayores, jóvenes, niños, todos, pues que si tenéis ese hábito, pues que al final os puede pasar una cosa seria, e incluso os va la vida en ello. Sí, y en realidad agradecemos muchísimo tu testimonio, Mario, el hecho de que tú como influencer que eres, sepas de que hay mucha gente que te escucha, te sigue, y tus consejos definitivamente lo van a escuchar, para que no les pase lo mismo, porque a cualquiera le podría suceder en su casa. Gracias, Mario, por la comunicación desde España. Que tengas un gran día. A vosotros, un saludo enorme.